El verdadero liderazgo espiritual tiene que ver con inspirar, animar y estimular a otros a seguir tu ejemplo, lo que implica que vas a tener un estilo de vida que otros puedan imitar. El apóstol Pedro nos anima a nosotros los pastores justamente a no ejercer señorío sobre las ovejas. Él escribe a sus seguidores en la primera carta en 5.3 y eso es exactamente lo que nos enseña alguien que caminó con el Señor Jesucristo, alguien que vio al mejor líder ejercitar dones, talentos y crear un estilo de vida para que otros pudieran seguir tras sus huellas o tras sus pisadas. Forzar las ovejas, controlar las ovejas no es el rol del predicador, no es el rol del pastor. Las ovejas son de nuestro Dios. Él es quien controla su vida. Él es quien en último caso ministra a las necesidades más íntimas de su corazón. Por en el interín él nos ha dejado a algunos de nosotros que podamos inspirar a aquellos que vienen detrás, a aquellos que han creído en nosotros, aquellos que han depositado cierto nivel de confianza precisamente no solo por lo que escuchan de sus líderes, sino también por lo que ven. De hecho, eso que ellos ven muchas veces tiene un mayor impacto que eso que ellos están escuchando. La gente puede seguirnos y la gente puede incluso obedecernos por la posición que ocupamos, pero es el carácter lo que ejerce la influencia. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Pero el carácter no es algo que nos llueve desde los cielos, es algo que yo cultivo, ayudado por la gracia de Dios, motivado por la gracia de Dios, que nos ha dejado en su palabra la enseñanza para nosotros poder ejercitar eso que es su sabiduría y que cultiva mi mente y mi corazón. Lo que Dios hace en ti, pastor, líder, oveja, es siempre mucho más importante que aquello que Dios está haciendo a través de ti. Porque eso que Él hace a través de ti, Él lo puede hacer mucho mejor por sí solo y lo puede hacer a través de otros también de la mejor manera que quizás tú lo estás haciendo. Pero lo que Dios hace en ti solamente lo puede hacer en ti porque no hay otro como tú y Él te ha elegido para hacerte a ti a su imagen y semejanza. Por tanto, sirve a tus ovejas cultivando tu carácter y ayudándoles a ellas a cultivar un carácter y animándoles entonces a seguir tu ejemplo. ¡Gracias!